Bueno, vamos a empezar a hacer unos desnudos que se van a basar en bocetos míos del Círculo de la Santia. Son bocetos, digamos, muy rápidos, me parece que hay que recordar que son de 10 minutos, poses de 10 minutos, en los que prácticamente te da tiempo y posibilidad de captar algo del movimiento y las sombras, la luz y la sombra que es la que da el volumen. No tienen detalles, no me interesa el detalle, de hecho, veréis que los dos o tres que haga, pues la cara prácticamente no va a aparecer. Gracias. Gracias. Ahora lo que hago es darle un poquito de fuerza a los puntos que tienen más. Gracias. 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 Gracias.